En el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Me desperté, vi mi cama y vi mi cuarto, que en este mes no tuve mucho que beber. Ayer nomás mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Oh, hoy desperté, salí a la calle y vi la gente, ya toda gris y sin sentido, la gente vive sin creer. Oh, hoy ayer nomás tuve una chica en mis brazos y la besé sin fundamento. Hoy ayer nomás en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Ayer nomás, ayer nomás, ayer nomás.